hola amigos bienvenidos a mi canal roblox feliz cumple roblox un día como hoy hace 16 años david bazooki y el fallecido eric kessel lanzaron oficialmente la plataforma de roblox saliendo de sus fases betas que iniciaron desde 1989 hasta el 1 de septiembre del año 2006 hoy en día es una empresa plataforma multimillonaria con muchos logros a lo largo de su historia durante algunos años en cada aniversario regalaban algún accesorio gratis pero el último ítem lo pudimos obtener en el aniversario 14 que fue esta capa de pastel el año pasado se había filtrado unos globos dorados que al final nunca se pudo tener este año será que nos regalará algún accesorio ustedes qué piensan rdc roblox developers conferencia es una conferencia dada por el creador de roblox donde se reúnen los desarrolladores de juegos muy conocidos es muy importante ya que se anuncian cambios y mejoras de roblox estudio de conferencia anteriores surgieron los anuncios de ropas 3d chat de voz movimientos faciales y muchos más de lo que surja la conferencia generalmente a los meses lo comienzan a implementar el 10 de septiembre comienzan las conferencias se ha filtrado accesorios únicamente para los invitados también ya está el mapa donde los jugadores invitados podrán conseguir ítems gratuitos recruits es un evento que pronto llegará a roblox con muchos premios gratis para nuestro avatar ya apareció el mapa con todos los emblemas cargados y también se filtraron varios accesorios curly class llega a roblox con un nuevo evento se filtro imágenes de cómo será el mapa y también se filtraron accesorios esperemos que algunos sean gratis el cinemasi es otro nuevo evento que pronto llegará a roblox por el momento está el mapa con emblemas ya de franklin institute se acaba de encontrar una experiencia ya tiene cargado dos emblemas con dos ítems que probablemente sea gratis para nuestro avatar nfl tendrá un nuevo evento de halloween seguramente con algún ítem gratis bands world se viene preparando para halloween que será en el mes de octubre se filtraron ítems que esperemos sean gratis para nuestro avatar de chain smokers es otro evento esperado que sigue actualizando su experiencia pero aparentemente tiene fecha y será el 9 de septiembre a las 4 pm hora del pacífico donde ya se filtraron accesorios y se siguen filtrando otros nuevos todavía no se sabe cuáles serán gratis y cuáles con robux aunque se cree que la batería y el pase vip serán gratis porque se encontraron los emblemas ya veremos ea radio y state farm este evento llegará a row blacks en septiembre se habían filtrado ítems anteriormente y otros del cantante lao ahora volvieron a filtrarse más no se sabe cuál será gratis y cuál con robux mañana a la noche en ars color pues podremos conseguir el cabello rosa nuevamente y el 4 a la noche se podrá conseguir los anteojos en forma de nube en beatlán muy pronto se podrá conseguir este ítem gratis por un tiempo limitado no se pierdan la guitarra de en tibi porque el 3 de septiembre muy probable se cierre la experiencia no te pierdas el plato de sandía con efecto que ahora se extendió la fecha y finaliza el 5 de septiembre lo tienen que conseguir el 4 porque el día 5 ya no estará recuerden que en comunidad también posteo algunos ítems que se van filtrando y muchas otras cosas esto fue todo por hoy no olviden suscribirse a mi canal chau chau chau